Saltando primero a Borelli, dejando al Pibu, Valderrama arrancando al Pibu, el Pibu se queda con el Espérico, va dando mirada, está destapado ahora el tren, la Pibu, el tren también la Pibu, Rincón, Rincón, ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de México! 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 ¡ para Colombia por su selección que tiene calidad, carisma, confianza, seguridad absoluta para superar a los más incompetados equipos del mundo. Arme en tierra mía. Aquí estamos. La plata sobre la parte izquierda para sostir el tiro a Frilla. El tiro para el espérico para un dominado. Va a meter el tiro a ganar la espalda. Y en el tercero, sí, sí, sí. Mete una pelota en un árbol imposible cuando el tren llegaba. Y ahora le insiste. Y ahora le suelta a García. Se va a meter en el centro. Levanta la pelota. Saltando al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! Y ahora le insiste. ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Qué disparo el de Rincón! Un palo de la mano izquierda y el arquero Goy cochía. Y en el minuto 29, después de que esté bravo, este jugador Leonel Álvarez solta al tren. Y desde atrás, Rincón para vencer a Argentina en su propia casa. para humillar a los campeones del mundo y a los campeones de América para mostrarles el fútbol en esta transmisión que llega al mundo entero que se juega en nuestra nación y clasifica directo al campeonato mundial olvídense de lo demás empiecen a celebrar en Colombia 30 minutos del segundo tiempo pueden sacar el aguardiente que ataca Colombia el tiro vamos para el cuarto, el tiro increíble, increíble, increíble gol, 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 gol gol de Colombia Colombia está en el mundial de los Estados Unidos Faustino el tiro es fría baña el arquero boicochea que anotación es el cuarto el cuarto aquí en el estadio de River déjenme déjenme antes de que venga la música pedirle pedirle a todos los alcaldes de Colombia a las autoridades si nos timan conveniente declarar el día de mañana címico eso hay que celebrarlo sanamente Colombia regresamos al mundial aquí estamos el estadio de River el tiro que está picando pica el tiro, pica el tiro lo que ataca solito pone el hijo de la marca está buscando el quinto se frena un poquito cinco se le pasó sí, 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 sí fren, 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 fren gol, 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 gol gol de Colombia